El pasado fin de semana en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena se realizó la vigésima edición de la fiesta nacional de la trucha Stilget con cobertura de Canal 9. Dialogamos sobre este tema para conocer el balance justamente de esta fiesta con Analia Farías, ella es la intendenta de Comandante Luis Piedra Buena. La verdad que es una alegría inmensa. Llegamos a este momento coronando esta hermosa jornada en la vigésima fiesta nacional de la trucha Stilget, esperándolo y ya invitándolo para el año que viene que seguramente tendremos algo más. La verdad que nada, colmada, llena de bendiciones. No te puedo decir otra cosa Juan, porque aparte fue, no vamos a ser reiterativo, pero bueno, un cambio de gestión donde todo esto nace de la gente, mucha gente nueva comprometida en esta gestión y en cada acción que vamos a hacer desde nuestra querida localidad para toda nuestra provincia, no solamente para nuestros vecinos, sino para todo el país. Así que abriendo las puertas, mejorando, amando y abrazando este río que es tan hermoso y tan majestuoso. Yo hoy volví a hacer el recorrido, de alguna manera para terminar de chequear de ver las otras zonas que me faltaban y fue emocionante. Y yo no te voy a mentir, soy muy sincera, a veces nuestro río nos ha traído mucha tristeza, ¿no? Entonces como por algunas pérdidas. Y este tiempo, este año, desde diciembre a la fecha, solo fue verlo con mucho amor, entenderlo, conocerlo, respetarlo, disfrutarlo, porque es hermoso. Y como poder disfrutarlo con todas las prevenciones, con todos los cuidados. Hace 15 días hicimos la bajada de los 100 kilómetros sobre el río. La escuela de Calla Loca es maravillosa, donde hay un grupo de chicos enormes practicando, disfrutando también dentro de las actividades deportivas. Hoy nos encontramos con este deporte de la pesca deportiva, ¿no? Y ya tenemos otras dos acciones más para este año dentro del calendario, que va a ser en octubre, el encuentro provincial de los pescadores con cuchara, como también la quinta fiesta provincial de Chinú para el mes de octubre. Recorrerlo, mirarlo, amarlo, respetarlo y disfrutarlo es lo mejor que nosotros podemos hacer desde acá, desde Piedra Buena para el país. Y lo tenemos nosotros, así que Santa Cruz, Piedra Buena te espera.